Mi gente, hace unos momentos ya se abrieron todas las mesas de votación aquí en Colombia, en todas las regiones del país, ahí se puede ver cómo las filas de gente están ejerciendo su derecho al voto. Hoy día de elecciones en Colombia, vamos a estar muy atentos a cómo va a evolucionar este día de elecciones en nuestro país. En Colombia un saludo a todas las personas, a todos los amigos del extranjero que nos siguen en nuestras páginas de Sube el Telón TV. Estamos aquí en vivo en la ciudad de Pereira y este es un punto de votación aquí en el barrio Kennedy, la comuna oriente. Allí ya están las filas de personas esperando también a entrar a las mesas de votación que las tengo aquí a mi espalda. Vamos a ver entonces cómo evoluciona todo el día de hoy. Recuerden suscribirse y compartir. Hasta pronto.